Y ahora vamos a seguir con esta energía positiva del amor, con el humor, le damos la bienvenida a otro mexicano que queremos muchísimo, Adal Ramones. Hola Adal, feliz lunes, qué manera de iniciar la semana. Yo encantado, por mí yo me quedo aquí ya en Miami, ya estoy viendo un terrenito. Quédate, quédate. Yo encantado a ver qué me dicen en México, me van a demandar, vente a trabajar, hay un contrato. No, pero tú trabajas muchísimo, precisamente hablando de nuevo fuera de cámara de estos proyectos que tienes ya como que uno detrás del otro. Afortunadamente. Vamos a hablar de obviamente lo que son, en mi opinión, los favoritos del público, esos monólogos de Adal Ramones tan únicos. A pesar de tantos años, ¿cómo te mantienes vigente? ¿Cómo sigues como que reinventándote, Adal? Pues fíjate, el stand-up tiene una ventaja, que el stand-up no se necesita toda la infraestructura, por ejemplo, que un cantante. Cuando un cantante, ya sea, imagínate cualquier cantante, al hispano o norteamericano es, ¿y ahora qué va a traer? ¿Cómo van a ser las pantallas o cómo va a ser la pirotecnia? El stand-up comedy es, yo me paro, agarro el micrófono y ya, así. Y lo que pasa son cambiando temas, ¿no? Entonces es como más noble. Y lo bonito es de que yo hablo en el escenario y durante un año, que tal vez me puedo tardar en venir o dos años, la gente no lo vuelve a ver. O sea, no hay manera de ver el monólogo. Las canciones, las escuchas todo el tiempo y ya está. Es más, puede estar tu cantante favorito y tú hasta hablas por teléfono, ¿no? Y te tomas fotos, pero en un stand-up tienes que poner atención. Y aparte, no existe una película, no lo pasan en la tele. Pero la comedy no es fácil, ¿verdad? Ah, no, no. La comedy es muy, muy difícil y especialmente después, como menciono, ¿no? De una trayectoria ya bien establecida, el público ya demanda ciertas cosas. Claro. De parte del patente. Y la gente paga el boleto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Dieguito que estaba aquí, la gente va y ve la película, pero no le puede decir nada al actor. O sea, la película está hecha y ya, pero uno sí está ahí. Entonces, te arriesgas a que alguien te pueda decir algo. ¿Qué es lo peor que te ha pasado a ti, Adal? En el escenario. Ah, yo ya iba a contar otra cosa. Lo peor, mira, con una vez una chica que conocí. No, en el escenario, fíjate, una vez estábamos en un show en el Far West, en Dallas, Texas. Y estaba yo ahí en el show y yo antes de salir al escenario les dije al equipo de producción, oigan, qué raro, ¿no? En toda la vida y todos los años que he hecho el monólogo, nunca me han dado ganas de ir al baño estando en el escenario. No lo hubiera dicho, no lo hubiera dicho. Siempre pasa. La mente me traicionó. Entonces, estoy yo, sí, señores, y dije, ya no puedo. Entonces, dije, señores, pónganle musiquita, hagan algo, voy al baño. Y afortunadamente había un baño saliendo del escenario. Por si no hubiera ido, imagínate, ya. Pero no pasó nada mal, entonces. Vamos a hablar de los shows y la gente, el público aquí de Estados Unidos. ¿Dónde vas a estar presentando, cuáles son los planes, ¿no?, para esa gira de promoción con los monólogos? Pues, mira, de entrada vengo de Chicago, estuve increíble allá en el Olympic Theater el sábado pasado, pero ahora voy este próximo viernes, 28, estoy en McAllen, Texas, en el McAllen Civic Center allá. Y luego en abril, el 27 de abril, estoy aquí en el Miami-Dade County Auditorium. ¿Me salió? ¿Me salió? Perfecto. Miami-Dade County Auditorium. Estoy el próximo 27 de abril, así que espero que vaya toda la comunidad latina. Y el gringo que quiera ir a aprender inglés, que también vaya, ¿no? No, uno lo pasa, ¿no?, lo disfruta mucho también. Vamos a hablar de Shrek, cuando después regresas a México para hacer esta obra, una megaproducción, decidas en Broadway. Y es difícil porque no solamente estás actuando, sino cantando también y con un disfraz bastante elaborado. Agua Lord Farquaad. ¿Te acuerdas? En la 1, la obra de Shrek de DreamWorks está basada en la película 1. Entonces, imagínate, estoy combinando los ensayos de la obra con la gira de monólogos, y ahora que tengo que ir, que sea Denver, San Diego, Nueva York, Washington, o sea, hay un montón de ciudades. Espera tu ciudad. Pero, entonces, combina eso con los ensayos. Entonces, es pesado y voy hincado. Hay un efecto bien bonito, Pamela, que estoy, que voy de Lord Farquaad, que era este enanito que le pide a Shrek que vaya a rescatar a la princesa. Y, entonces, tengo que ir hincado y las piernas salen de aquí, y se mueven las piernas, pero realmente voy hincado. Entonces, baila, canta y actúa hincado. Así que, me ves, me estás viendo en el jean sudando la guata gorda para aguantar. Y voy a tener el gustazo, que es un regalo de Dios, que mi hija fue a pedir un casting ahí al teatro. ¿Es la primera vez que trabajan juntos? Es la única, bueno, no se puede decir que trabajamos juntos, pero ella era una bebé de 4 o 5 meses y salió conmigo en una película. Pero ahora, es un regalo de Dios que ella hace a Fiona, a la princesa Fiona, de niña. De bebito. Entonces, ella canta, tiene un musical muy bonito. Qué lindo, así que va a ser un... Está emocionado. Un evento familiar y hay que apoyar siempre, obviamente, al talento latino. Mucha suerte. Gracias a ti. Como mencionó, Adal, espera tu ciudad, porque la verdad que se la van a pasar buenísimo. Yo estoy aquí, en Miami-Dade, a Detroit, en Israel, en Miami. Más te va a leer, porque no también no fuiste, ¿eh? Así que te voy a hacer, hola. Sí. Y yo, ¡pávala! No, te espero ahí. Gracias, gracias, Adal. Gracias a todos, gracias a la audición, a todos. Gracias.